¿Te han borrado del WhatsApp? Espero que no. Bueno, ya llega Mr. Che con unos datos muy buenos de WhatsApp. Y mientras tanto, vamos a ver los trajes de baño que descubrió Kimberly Jiménez, mi República Dominicana. Sí, porque la verdad es que nosotros adelantamos el verano y Kimberly la verdad es que tiene un cuerpo perfecto. Pero le dimos una tarea, anda a buscar diferentes tipos de cuerpo, porque no todas nos vemos como ti, querida amiga, como tú. Así que vamos a ver qué nos trajo Kimberly Jiménez. Hola familia en Casa con Telemundo, me encuentro hoy en Essence Boutique, acompañada de la diseñadora colombiana Carolina Díaz Granado y su marca de trajes de baño, Mar de Lua. Carolina, gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntame, ¿cuál sería ese primer paso que nosotras las mujeres debemos de dar para seleccionar un traje de baño y que nos quede perfecto? Bueno, Kimberly, yo siempre les aconsejo a todas las mujeres que primero identifiquen su tipo de cuerpo, porque todas queremos vernos bien. Entonces, así ya podemos escoger el vestido de baño ideal que nos haga sentir seguras. Hay cuerpos triángulos, hay cuerpo triángulo invertido, cuerpo pera, cuerpo reloj de arena, que es el que siempre soñamos con que queremos tener todas las mujeres. Los colores que escogimos para esta temporada son colores vibrantes. En el summer siempre es importante meter colores que resalten la piel. De ejemplo, ella es una persona supremamente blanca y por eso para ella escogimos un color que le resalte su piel. Es una persona con busto pequeño, por lo tanto escogimos vestidos de baño de copas que les hacen ver un equilibrio a su cuerpo. Llegó el momento de romper los mitos, porque dicen que las personas con mucho busto no pueden utilizar el famoso fruncidito que a nosotras nos gusta y los boleros, pero miren aquí esta espectacular chica. Bueno, este es un vestido de baño que le queda bien a las personas con poco busto porque te hace ver como más volumen y también rompemos, como dijiste tú, el mito de las personas con mucho busto. Miren, ¿por qué? Porque la gente se está enfocando en los boleros, no se está enfocando a mirar su busto y se le ve el cuerpo equilibrado. Eso es lo más importante, siempre mantener el cuerpo equilibrado. Este es un color menos vibrante, pero va muy acorde con su piel. Ella tiene una piel bronceada, entonces no se ve blanca y puede utilizar estos colores claros en la playa. Vamos a ver a la otra chica porque esto no termina aquí. Carolina, este es de mis favoritos también porque me encanta porque es muy elegante. Lo podemos combinar tanto como para ir a la playa o un photoshoot que nunca está de más. Y nos vamos a ver siempre elegantes, clásicas, pero a la moda para este verano. El negro es un color que jamás debe faltar en nuestro vestido de baño, en nuestra ropa, en nuestro closet. Aquí, como dijiste tú, se ve muy elegante. Ella es una persona voluptuosa, pero con este tipo de halter disimulamos todo. Y el high waist hace verle su cuerpo y su figura más equilibrada. Utilizamos accesorios para darle un poquito más de elegancia. Y algo muy importante, no hay que esperar para ir a la playa y utilizar este vestido de baño. Si ella quiere, se puede poner una falda, un pantalón alto y usa el top. Y lo puede usar, como te digo, en otro momento. Me encanta. Para mí esos trajes de baño así que son high waist, son todo. Porque nos resaltan nuestra colita también en la parte de atrás. Y al frente, mi amor, nos pone así todas como que nos disimula la panza también. Bueno, chicas, y así que ya todas ustedes vieron que tenemos trajes de baño para todos los cuerpos, todos los estilos y cada una ocasión. Espero que les haya gustado. Carolina, gracias por acompañarnos. Regresamos con ustedes al estudio. Gracias, Mardelua.com. El último me queda bien a mí. Ese está muy bonito, el high waist, como decía Kimberly, la cintura alta disimula un poco. Sí, y además después de que tenemos hijos que quedamos con esta barriguita aquí, no nos sentimos, yo personalmente no me siento bien andar usando un doble, a menos que sea high waist. Yo tengo que felicitar a Kimberly por su primer reportaje con nosotros aquí en Casa con Telemundo por muchos más. Excelente trabajo, comadre. Gracias. 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 Gracias.